Esta canción se llama Picor de Corazón, y significa Ichi, Ichi Heart. Entonces, creo que a través de la música es, en mi caso, el único caso que me ha llevado de la ciudad que estoy de aquí. Entonces, creo que es porque el corazón se echa a veces, y luego encuentras la situación en la que la fortuna y, tal vez, otra cosa vienen juntos. Entonces, es así que vine aquí, creo. ¡Gracias! Hace ya años que me pica el corazón sin saber de dónde viene este pico. Y yo me rasco, y me rasco, y como no puedo llegar solo me alivia el caminar. Y así fue, como llegué hasta aquí. Y así fue, como nunca aterricé. Y así fue, como llegué hasta aquí. Por un picor de corazón que me lleva a donde voy ¡Vamos! Conforme crezco más me pica el corazón sin saber de dónde lleva este pico. Y yo lo canto, y lo cuento, y como no puedo llegar solo me alivia el caminar. Yo vivo de un pico, del más allá sin saber si es destino o es azar. Y yo camino, y camino, y como no puedo llegar solo me alivia el caminar. Y así fue, como llegué hasta aquí. Y así fue, como nunca aterricé. Y así fue, como llegué hasta aquí. Por un picor de corazón que me lleva a donde voy y así fue, como llegué hasta aquí. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!